Voces que se apagan Que las callan a patadas Mentes que pensaban diferente No aparecen, ¿dónde estarán? Muchos los lloran Padres que rezan Que esperan a que vuelvan ¿Dónde se oculta el culpable? Que abre fuerza y poder Cuerpos eran pez Apura tus pasos Se oyen balazos Que da la paz de un país Sangre en el suelo Dolores sin consuelo Visten de negro un país Muertes de humanos Y hermanos perseguidos Desaparecidos Escondidos por caprichos Tengo de ser Vientos de cambio Apura tus pasos Se oyen balazos Quiebran la paz De un país Sangre en el suelo Dolores sin consuelo Visten de negro a un país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!